Le mandamos un saludo al ingeniero de audio, que bonito audio señores Nada más y nada menos que la hermosa gente de esta bonita velada de tantos y tantos años Vamos a recordarle a Richard TV cuando le mandé un mensaje que me grabara Y nos cobraba bien caro y ahora ya no terminamos conociendo Richard, fuiste bien malo conmigo Richard, yo nada más te digo El sabor de los huevos, vamos a bailar señores El poblano Vamos a chingarnos la famosa cuña El famoso tengue del poblano El famoso tengue de mamalón señores El poblano Cuña Y que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Para hermosa, la hermosa campanita plus Y ahora nos acompaña Para la banda La famosa organización Sacudita Sadeo Para la banda de cinco de mayo El amor Para el famoso oso Para el famoso oso Para la banda de cinco de mayo oriental Puebla Para el famoso tengue del sabor la china A gordo poblanero El Tublano Para el famoso Mi chamaco es César Podrán más el famoso poderoso El movimiento de fe Para el mundo dice Para la hermosa Fabi Podrán más el saco de la libertad Como el chamaco De parte de su cariño Me la quiero en chingo El Tublano Para los famosos huesos El amor El amor El amor Ya que se acompaña Decía tener un ventana A mitad de mil colores Y cada uno ya nos decía Que vamos De parte de su cariño El Tublano El Tublano Ya nos acompaña La chulada Manny Mendoza ¡Guau! Votra la banda motivada La banda marihuana Votra los famosos Aquí Diablos Forever Votra la banda sana María Piyuca El Tublano El Tublano El Tublano El Tublano Nosotros hicimos Juntos dos y tres Organización El Tublano El Tublano Ya presentes otra vez Para los famosos Morintes Zaniteras ¡Guau! 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 ¡Que suene! Todos los niños del mar El famoso El famoso El mañazo Moricua Batute Panota Cebolla Un cote que suene Que suene Que suene Mámalo ¡Guau! Te ve San dineros San grito de guerra Te ve Prestigando Y ahora nosotros Para la famosa chica De los labios rojos Y ahora nosotros De los famosos Angelitos Samurai Angelitos Samurai ¡Guau! El Tublano Para el famoso Polar 369 Y los arrimones Que me están andando atrás Agárrala, agárrala, agárrala ¿Se va? ¡Cumbia! Señoras, señores Nos están andando unos pinches Arribones bien buenos Y al ingeniero de audio A ver si nos puede quitar Un poco de conversor A la voz Y aquí lo bajamos Porque siento Que se escucha muy pentejo A mi voz Tú sabes No, o sea La voz está culera Pero también No me la apagues tanto Vamos a chingarnos La famosa cumbia Que nos dice La famosa cumbia De los vagaritos Il, il, poblano Vienes a brusco ¡Cumbia! Y ahora sí ¡Que suena, que 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 suene! ¡Guau! Para el famoso Tlequimara Para el famoso Ramón El novio Para el famoso Calpulapa Para el famoso Pérez Barrio Y a los otros El novio El novio El novio Zorrillo Producción es La Cárgola Para el famoso Chon y TV Con la banda son liderazgo de Tehuacán Y luego nosotros Que suene, que suene, que suene, que suene Torpenta Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Con la banda de caleras Salimos hasta atrás, fue yuca, llegamos Con los famosos Con los famosos Y su amor, carnita y gonzalo Con los amores suci Con los famosos Y su amor, dicha banda de locos Con la banda de caleras Para mi compadre, famoso Chucky Con la famosa doble S ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡El Tuflador! Con los famosos cachorros de Huamacla Con los famosos gimana, un americano, mejor Llamar, cendero, pez, gariponcho Con los famosos pumba Anda en el cachorro, braña, saltañita, reina La linda banda que nunca muere ¡Wow! Con los famosos capolichas En el nuco, el xibonero ¡Ema, Ema, Luqui! ¡Vamos! Con los famosos pinto fin Luqui La organización puede estar Con la banda de saca puasca Y luego nosotros ¡Wow! ¡Wow! Pero como dice Pero como dice ¡Escúchala! ¡Tú mío! Los muertos en el panteón Borrachos en la cantina Organización y los gastes ¡Tú mío! Ya nos reportamos en tu cabina Para los famosos son matute Para los famosos cebolla, barico, pitrufo ¡Cacharra! Toda la banda Juanito del Alto ¡Bien! ¡Wow! Para los famosos Verucaz, estona El famoso derecho El joven poncho La famosa Juanita Y luego nosotros Para los famosos Huesos 55 Solita Enfermera Sexy Poli Poli Señoras y señores En esta bonita ocasión Nos queda una